¿Qué hacemos? ¿Invade del Kitano o el de...? No sé, pero voy a meter una espada de Doran aquí Venga, vamos, 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 señores Hay que invadir. Invade del Kitano, venga Esto hay que pensárselo Yo no sé si subirme el stun o el muro, tío El muro sería un poquito más... ¿Zanko? Vamos, chicos, vamos ¡Corre, plátano! Invade... ¿Has visto qué culito tienen mis pájaros? Madre mía A ver, me subo el muro o lo otro, eh El Gitano es este, ¿no? Estamos aquí El muro no, me voy a subir el stun No, no, Budir, vete Vete No, el del Gitano, a mí me explico Dejadlo, dejadlo al malito Al 1.35 echamos a correr por aquí Y nos metemos por aquí Y nos ponemos aquí Vale Esperamos a que sacan el sapo o nos hace falta Dejadlo Lo que hace es que Udi es un normal, tío Venga, te estío, no te pongas ahí ¿Qué hace Udi? ¿Has visto como perdió? Que es gilipollas, tío, déjalo Y yo, que yo soy el top, fuera de aquí Ah, en verdad me tiro TP, pero bueno Yo, eh El Udi es que no se ha dado que este tío es junto Udi es gilipollas, tío la ludia hay que dejarlo pues no haces lo caso vamos a arvear por culo ah muy bien ahora me gasto el tp yo para nada es que ludia es tonto no lo hace caso efectivamente a la gente le da por empeño vete corriendo que te da tiempo nada es que ahora lo vendemos tío por su normal bot health tío nos ayuda tío le ayudamos es un mala de carr no por mala o si encima contra el yasuo que voy venga me parece a mi que el experimento no me va a funcionar ahora demostramos nuestro valor espérate que tenga el puño y lo voy a robar metela y metela las leches congeladas un segundito que me voy a paler un poquitinho pesado el azir loco no gank bot dice huir uy dios mio que me hago la primera sangre pues que no gank que pena que no lo hace falta bueno que si es que ahí se enfugna madre mía hemos perdido nos hemos olvidado de bot bot no existe bot no te es yo estoy aquí contra un yasuo sin camiseta uno para uno pero karma que he estado peo no y ese grito y ese grito de orgasmo ahí tío no es que formear con este mola loco yo ni habla a través de pero se pone a tiro de puño el cabrón estoy un poco jodido no de de anivia de anivia full velocidad ataque venga vamos listra decidamos puñitos que sea estoy en ello oh lo mando tiene que concentrarse el listrán estoy cargando estoy cargando bien buena oh my god estoy OP anivia la justicia me apoya tío que voy full velocidad de ataque tío pírate que a quien se lo dice a mi no ahora si a mi me gustan las emociones adios buen gancho eh ya llevas 3 de 3 eh 3 que has tirado 3 de 3 eh tocado eh nivel es normal que hay dicho que si no os pensabais que soy el cuerpo o algo este tío madre mía no vengo con dos pedazos de daga madre mía como tiro hielo estoy así cuno tío no 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 y a shoya me tiene 3 feta 3 feta si pilla al al comawere si es que me queda muy poco mana y se esta poniendo el otro delante como gasta tan poco mana el puto polle esta roto esta roto adios si tiene el KGP y tiene el JVP yo también yo también estoy hombre pero haberme dejado un puñetazo pero te lo he dejado oye yo no seria aquí main a Nibia 3.0 a defender el 3.0 donde esta main a Nibia full a b con hoja del rey no 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 porque no venga subnormal que no tengo mana se ha quedado sin flash sin barrera oye oye habéis visto al azir no lo hemos pegado ni un auto attack y se ha gastado el flash y la barrera que se ha gastado pero que te vayas viti no me esta hablando la ikkaimik que vamo a ver quien es pues me voy a pillar espagón del tirón tango tu como lo ves perfecto es muy fácil no ahora me pongo serio ya voy a ponerme en modo tryhard jajaja o sea, tryhard de serio, no? si, un AP el modo tryhard cual es? me gusta lo que debería preocuparte es que yo vaya 2-0 contra un yasuo eso si que debería preocuparte contra un puto bronce 5 ya te vale, no ir mejor ah, que el otro bronce 5, yo que se yo no mirare luz madre mía, lo dir mecanics se lo carga, a que frasea que guay tio, aunque sea bronce 5 que podría mandarme te da placer, placer me come la torre hola, hola yasuo amigo mio que ha gastado el el cofmau creo que lo ha gastado todo venga, 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 venga que tenemos muchos minions tu vamos a armar esta primera y ya, me han enviado una petición tia puta, lo que me he tenido un poquito ahi esta mi yasuo bajo y el mar si quieres algo voy y si no te jode toma tio, vaya criticazo he metido acabo de meter un critico, señor este ya soy yo creo que ya lo he dejado marcado del poder cuando, cuando tenga sus hijos le dirá, me he rechido una nivela este es el momento en el que me mata porque lo acabo de liar la respuesta esta esta bien, esta bien no tengo velocidad de ataque eh, alguien esta por aqui ah no, no me mata, no me mata, no me mata creo revivo, revivo bien, 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 el me ha quitado el huevo nada mas es verdad, no me acordaba de la pasiva de anivia bien si es lo mejor de anivia estoy jugando con anivia nooo, nooo, nooo nooo vente tango yo es que todo el azul este de aqui mira, mira el guiri que guapo yo te sigo tio me voy a morir me voy a poner aqui un guard vale, que el azul tiene que salir en unos minutos yo he hecho aqui mi equipo no me gankea no me ayuda eh hombre, ya pa que reporting no gel vale, mira ya va a salir el azul yo mismo oye, donde esta mi queridisimo yasuo me tendre que ir a base oye, mi yasuo se ha dado a la fuga me quedare impasible que tengo ulti y a lo mejor podemos deletear algo ah que esta ahi el yasuo y lo pilla muere eh, con ulti ten cuidado que esta la lista en el matojo que pesado madre mia wow, wow las skills del yasuo nos curamos un poco ooooh si lo hubiese sentado que nación si hubiese dado hubiese muerto directamente y esta kill lo era si muerto no madre que le pario no me jodeo de que haya mas cosa me falta que retraso tio por dios tengo que ir corriendo a por el si no lo lo pillo porque esta la lista delante mhm el azul tu ahora si tiene su jungla rengar si mira lo esta dando vueltas meh con el azul ya puedo hacer yo spame o de las skills porque el rengar no me ha saltado el rengar es el 1000 por su modo de los batidos el gasai se me tiene si salta vete te viene te viene te viene te vete te lo matamos eh ta la la parque en bud porque me estan pingeando pues esta vale vete vete ahora lo puedo poner Hay que esperar a la rueda tío, es un básico tío Ayuda aquí alguien Es ese, ese pollo Sería muy bonito Te ayudo, te ayudo en todo No tienes mana El karma de cerro tío Wow Skill Skill loco Ahora, estás muerto amigo Llego al pavo que no se os vaya Vale No tengo mana Está muerto He tirado link 9, no se para que sea A mala Los Rengar tío, me están campeando una Nibia Fulade El Rengar desde eso tiene que ser peligroso pero... Estamos jugando con sus mentes Karma DC y Nibia top Fulade Full velocidad de ataque El Udyr está planteándose seguir jugando al LoL Vale Estamos aquí observando el terreno del Whatsapp A ver Vale 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 ahora con mi huracan de. El Yasuo ahora estará asaltando y dando paqueto. Porque le está campeando un Rengar a una Nibia full AD. Bueno, full AD no, ahora full velocidad de ataque de momento. Esto de full AD aún no está. Oye, ellos tienen jungler. Sí, el Rengar. Ah, sí, el Rengar, el Rengar. Es que no me han gankeado. No, si los gankeamos no me los estoy jugando yo. Encima que no se juega con Nibia. Tranquilo, si Nibia es fácil. No es un huevo. Si muerdo. Oye, ahí me ayuda. Alá, te matas. ¿Quién se ha llevado al azul? Uff, pero es que te está. Ah, se la había ido. Me metí aquí en el Yasuo. Si la encampe ahora para que en línea ahora es chelave. Qué pena, ti. Absoluta, ve. El pollo va sin pociones. Ah, no. Oye, alguien que me ayude. Un gankeo que es nuestro jungla. Es el Giri. Ya ves. El Giri porque me cayó. Es que me ha tocado contra un campeón con toda la movilidad del Rengar. Ah, cuelo, 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 cuelo. Es lo malo de las normales, no sabes que le puede tomar. Giri. Es que se han salido de la Unión Europea. Un RaiDol. Déjame. Pero qué pesado el afil. Bueno, muy fácil con Karma, ¿no? Han dicho con el pinganillo. Es top, eh. El que iba a 2-0, ¿qué ha pasado? Adiós, ¿no crees? Y ya que me estaba esperando. Va Karma D, tío. Karma D ganamos a él, ¿no? Qué fuerte, tío. Hemos aprendido tanto como hemos sufrido. ¿Y qué le pasa en el top, tú? Que iba a 2-0. Hombre, pues que me ha venido el Rengar dos veces. Pero si el Rengar venía abajo y salió muerto. Ese no es tu problema. ¿Cómo cojones esta yo dos veces regular? Se esta haciendo bien totalmente o bastante. Está muerto. Está muerto, ¿no? Eh, a mamar la tu puta. ¡Oh! ¡Venga, tío! Venga, tío. ¡Bien! ¡No, no, no! ¡Puede, pede, pede! ¡No, no, no! ¡Madre de mi vida! ¡Pesao! ¡Dios! ¡Madre mía! Oye, ¿los que el bot no me ganké a Irizar Pollo? ¿Por qué? Si no me hace de A... Ya luego sí... Ok, ir de aquí a Irizar Pollo O sea, es un viaje... Un viaje demasiado largo Me está persiguiendo... Ah, no, ya no Muy fácil este videojuego cuando vas con karma Vamos a ir al medio, venga, un ratito No, no, voy para allá, voy para allá Voy a romearte Sí, sí, ahora que se han retirado todos El rengar está aquí Es una free kill, es una free kill Venga, sí, aquí ¡Uhh! Hay cuatro, hay cuatro, venid, loco Cuatro, mierda, mierda Como a mí me gusta Buena Esos son los ganchos de los que vamos a ver Me deja el azul, el rojo, tú Voy, voy, voy para allá Guanta, guanta Me ha tirado un TP ahí a la espalda A cuchillo Esperaros que no tenga nada Sangre Sangre Acero el dragón, tío Que el mana va a ir a un Sí, ya que no me canquean No pasa Mira, 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 el martito Ya todo lo puedo Voy, voy, voy El cangrejo, el cangrejo Escúchame, Tango Tienes que acostumbrarte Cuando nos hagamos el cangrejo Pegarle la E Para tener los tuneales del sitio Y no se mueva Es que creo que te lo ha cargado esto No, pero tío Tenía más de la mitad Me quería darle la E exactamente No, 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 no No, 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 no No puedo hacer nada Ya está afiliado Escúchame, aquí hay 4, eh Del que viene Es que dos Si tú sea humilde No es más que te ha suel malísimo Por eso no Hola Rengar ¿Dónde está esta mi? Están cagados, eh Noo Noo Vuelve a matar base, tío Es que es que ahora vivo ya Noo 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 2x2 1x2 ¿Puedes estar en el nuevo hino? 3x1 5x1 5x2 3x2 4x2 Pero el Wisterlid no decía que no iban a tanquear los hino 2x2 1x2 2x3 2x1 3x2 No, pero no Voy, 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 voy Le meto algún tiro Uh, ¿qué haces en mid, tío? Yo que sé, tío Es que he amargado de la vida Me ha amargado Yasuo a otro lado Cómo pegas, cabrón Sí, pegas, pego, pero es que Yasuo vaya Va Dios, qué pesado, madre mía Casi Joder, lo tenías que stunear, UDIR Va, va, ¿cómo? Voy, voy Estoy aquí Tengo barrera, va Si le stunea Ah, ¿llegamos? No, ya no No, no, es que no No, no llega ni a UDIR Que sí, mira, se ha ido para allá Están motivados, tío Qué va, viene para mí, ¿no? ¿Lo metemos? Yo estoy aquí, ahí, atrás ¿Cómo me maten? Y me la roban, lógico, gracias Más importante de vuestra vida Pero si yo he ido a defender el huevo Pero el UDIR es subnormal ¿Qué crees que haga? Mi huevo, tío, mi pobre huevo, tío ¿Te puede echar TP al huevo? Mi huevo, claro Si puedes echarle TP al huevo Mi huevo, tío Lo que podría es echar TP antes de morir Y cuando muere Se baja en el huevo transportado Ah, no, pero dicen si puedes echarle TP como si fuera un ward Ah, eso también, pero como ninguno de nuestro equipo tiene TP Sí, yo Me tiró a TP al mismo Me tiró a TP a mi huevo No creo, no creo que sea posible Pues estaría brutal Voy Calma Calma, ataca 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 Impalable Que vas con el huracán también Que de gracia Madre mía la velocidad que coge esto Wow, a 3 km por hora ¿Cómo? ¡Corre! Madre mía se han hecho Adiós Adiós Udir, V, Hungler en V, es loco ¿Tu equipo ha destruido una torrella? No Déjenme Udir va a 7 en 3 No, porque me ha robado 5 en 3 Voy, voy, voy Voy Ciego Salve tú por detrás Por la banda No 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 Dios, que bueno Porro, loco Porro, loco Que no, mira Pa' acá Que jodes Tiramos esto Pushea Yo defiendo Hay que matar al pollo, eh Oxidia lo que mete, no? Sí, loco Yo meto más O Oh, lo he puneado Mierda Uf Uf ¿Quién? Ah, Dios, está afuera ¿ Oh no? COSIA Oh! Oh, me huíe, ayúdame Oh, te quiero Ooooo Oh, ooo Oh, ooo Que asco Madre mía ¿Cómo vas a salvar mal? No, te lo diré gilipollas ¡Adiós! ¡No! Es un normal, madre mía Le puede haber bruneado Sí, podía Pero no lo ha hecho Sí, papa Vale, papa Es un normal Nunca flaquear Ya en el que dice Unlucky 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 life Unlucky Unlucky all Unlucky chan Unlucky chan Ya ve, loco Oh, bien Me habéis dado lo justo para Persever Qué bien me quedan las botas Pájaro con botas Yo lo veo En vez del gato con botas Pájaro con botas Venir, loco Anivia, venta al mío A ver Dios, que en el top vais farmeo Mira, mira En el Rengar, tú Mira, Rengar y Kogma Dios, lo que viene ahí de farmeo Ten cuidado, ten cuidado Vamos a por el pollo, loco Métale ¡No! ¡Qué pe... Ah A ver, confío Karma, fula, eh ¡Pfff! ¡Muy bien, eso! ¡Muy bien! 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 ¡No mueras, no mueras! ¡Portégelo! ¡Nooo ¡Muy bien! El cabrón. Que ya simplemente ya soy una anivia... Una anivia hecha. ¡Ay, mi Pentakill tío! Bueno, ahora tendré que hacer sí o sí, ¿no? Lo digo yo. Lo raro es que estás ya casi de hacer Pentakill yendo full a ver. Yo creo que esta partida te la sacas, eh. A ver, a ver si hay suerte. Pentakill. 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 Ya no voy, yo ya no voy más tóvillos tío, hasta la polla eh, la suda. Esta sí, pobre, la suda. Voy. No, no, no. Me queda así, tío, no lo he visto. ¡Ah, dale! La penta, la penta está aquí, la penta está aquí. Ah, cabros. Uh, mira si. Lo hubiese montado. Hostia, una kill para la Nivea. A ver... Pentatelle, Pentatelle. Abierta rota, eh. Sí, sí. Pilla, pilla el renga. Te lo de ir bajo? La veo... No, porque es un normal. ¿Qué pasa si me hago una stati? Uff, que vas a ser más inútil aún. Ah, vale. Está guay eso. Es divertido, ¿verdad? Sí, mira. Tengo que estar flipando los otros equipos. Por ahí va el Yasoto, cabrón. Voy, no voy. Esperaros. Tengo dos mil de oro, tengo que usarlo. Tengo más vida que el supo. Voy a por la stati del tío. Uff, menos me ha quemado. Vale, vamos. Vamos al dragon. Wattlane. Estoy llegando. Wattlane, mira al dragon. Estoy volando. Ahí está. Volando. Aerolíneas Anivia. Tendrás 55 años de sobrevolar todo el mundo. Joder, ya. 55 años. Tendrás 56 años de sobrevolar todo el mundo. Oye, aquí hay un asil. Ahí hay un pollo. No tienes daño, loco. Que no. No, no, no. Gracias. Oh dios. Y papa, ahora también. Charna, AD, beso, farmeo de la partida. Madre mía. Pero como acabas que es loco Uh, Ginza no estaría apartado Tendré algo por el Yasuo De alguno no lo contra alguno yo creo eh Es al Yasuo ese de los cojones, lo único que sabe AF a todo el mundo, ¿sabes? No me olvido, no me olvido Me da para mejorar Pero aquí te aludir es tontito Otra vez tengo un rayo en el otro Ops, me da azúcar a mi Ya tiene que ser mala esta gente El Yasuo ha sido ¿Alguien ha dicho 100% de crítico o yo lo he soñado? Que lleva 100% Yo creo que lo he soñado eh 40% CDR 5% de crítico Pero mira, mira eso Mira eso Yo flipo eh No lo quiero más Dios Dai, yo tengo mi daño Yo también Me pasa es que estoy dejando el barrio Lo revestamos, lo revestamos Joder Te agarre loco Joder Como me está hecho, no Joder No me lo puedo creer ni fenta, tío Buena Blitzcrack No me dejes hacer buena testa, macho Que caca